La dupla técnica de Héctor Tapia y Miguel Augusto Riffo consiguió por fin su primera victoria al mando técnico del Club Deportes Antofagasta en su tercer partido al mando de la escuadra Puma, un partido trabajado, un partido laborioso que se resolvió casi con un accidente en un penal en los últimos minutos del encuentro donde Antofagasta había sido claro dominador al menos en la primera parte de la mano de Jason Flores que contó con mucha confianza personal que lo catapultaron como la figura del encuentro más allá de haber hecho el penal a última hora que claro, como lo decía, fue casi un accidente por una mano casual por parte de Fernando Manriquez tras un control de Andrés Súper. En el primer tiempo Antofagasta, como decía, fue muy superior a Coquín Munío 61% de la posesión dictaminó en los primeros 45 minutos que no se capitalizaron dentro del arco defendido por Matías Cano que fue una de las figuras del encuentro. Por ahí un cabezazo de Tobías Figura en la primera parte, también en la segunda, acercaron a Antofagasta a tirar el resultado a su favor sin embargo, Coquín Munío también tuvo una en el primer tiempo de la mano de Joe Ábrico y coincidentemente primer mano de Jason Flores en la figura del encuentro que tuvo un mano a mano, como le decía, frente al portero González que por la buena chica del portero terminó confundiéndose el delantero y mandando el balón junto al poste izquierdo del golero Antofagastino en el segundo tiempo se perdió un poco la maneja del encuentro con las salidas de Marco Collao y Ariel Uribe perdió el esférico el elenco del club de Puerto Santofagasta a rescatar el buen ingreso de Eduard Bello en el segundo tiempo que permitió ser un poco más profundo por la banda derecha para el club de Puerto Santofagasta seguir rescatando la dupla de centrales del CDA Chaparrojas y Branco Ampuero se han consolidado como la dupla más potente dentro del campo de juego para Antofagasta en la última línea y también la salida, por supuesto, que Gonzalo Freitas, Marco Collao también siguen siendo émbolos importantes para la columna vertebral del club de Puerto Santofagasta este próximo domingo un partido de seis puntos ante Unión Española están ahí pegaditos a la tabla de posiciones tercero y cuarto respectivamente esperemos que Antofagasta con este triunfo hoy el día ante Coquimbo y ojalá un triunfo este próximo día domingo en Santa Laura pueda seguir afianzándose y afirmándose los puestos de avanzada en el campeonato plan vital 2020 por lo menos se ve avance en el trabajo de Miguel Augusto Rifo y Héctor Tapia a pesar de los pocos días que han tenido para trabajar y para entrenar con la escuadra Puma siempre puedes seguir las alternativas del club de Puerto Santofagasta siguiéndolo en www.timeline.cl y también en las transmisiones de Radio Madero en la 102.5 y también a través de todas sus plataformas digitales que pasen muy feliz Navidad a los hinchas del club de Puerto Santofagasta Chau! Chau! ¡Gracias!